Capítulo 51. Planes y locuras. El titán martillo de guerra mantuvo su largo escudo en alto, protegiéndose mientras ocultaban su cuerpo de titán de la lluvia dispersa de proyectiles, de artillería y ráfagas de fuego. Clavaron el largo escudo en la tierra mientras retrocedían contra la fuerza. El titán formó una pequeña hendidura en el escudo mientras captaba los destellos y los destellos de luz que se formaban cuando los proyectiles impactaban en el escudo. El humo oscuro bloqueó su visión durante un par de segundos. Mientras los proyectiles de artillería destrozaban el escudo, el titán martillo de guerra siguió observando la ciudad y captando sus posiciones. El titán martillo de guerra forma una lanza en su mano y golpea la base del bastón contra el suelo, clavos en espiral blancos estallan desde el suelo alrededor de los destellos de luz y los ecos distantes de gritos y llantos se llevan a través del campo de batalla. Una vez más el martillo de guerra rompe su ventaja defensiva. El titán martillo de guerra saca su escudo del suelo y lentamente comienza a avanzar hacia la ciudad, como un solo miembro de una unidad de falange que avanza hacia el enemigo en el momento en que chocan. Mirando a través de la ranura en el escudo, ve las oleadas de fuego disparadas directamente hacia él, luego explosiones repentinas estallan a su lado y detrás de él. El titán se mantuvo firme, tratando de no caerse y exponerse al fuego y los ataques del enemigo, enterrando su escudo en el suelo una vez más y apoyándose en él. Alquimista, gruñó el martillo de guerra, mirando a través de la rendija una vez más, confirmando su ubicación. Cuando la ola de explosiones disminuyó, el martillo de guerra giró rápidamente la mano que sostenía la lanza, se estiró hacia atrás y arrojó la lanza hacia la ciudad, exponiéndose por solo un segundo antes de cubrirse rápidamente con el escudo. Las ráfagas de fuego y las explosiones se detuvieron de inmediato. El martillo de guerra formó otra lanza en su mano, golpeando la mano y el bastón de la lanza contra la cara del escudo antes de avanzar lentamente hacia la ciudad. Los proyectiles de artillería que quedaban y continuaban disparando contra él eran pocos y dispersos, los débiles golpes de un luchador debilitado. Ahora se dirigía a las afueras de la ciudad, a solo la longitud de su lanza de los escombros de una casa destruida justo al comienzo de un camino de piedra roto y cubierto de maleza. Cuando el sonido de la tierra retumbó frente al martillo de guerra lo detuvo en su lugar, cuando una fuerza comenzó a empujarlo, el titán dio un paso atrás y miró ligeramente, para ver un gran par de manos de piedra en su lugar, con las palmas estiradas y mirando hacia afuera como para sostener el martillo de guerra en su lugar y detener su avance. Golpea el escudo en las manos, destruyéndolo fácilmente. Solo para que más pares de manos lo rodearan, como una barrera que intentar acercarlo. Criatura molesta, comentó el martillo de guerra con malicia en su voz. Las manos empujaron hacia atrás, obligando al martillo de guerra a tambalearse hacia atrás. Mientras el martillo de guerra recuperaba rápidamente la compostura, el sonido de los cables zumbando se extendió alrededor del titán, el martillo de guerra movió su cabeza de un lado a otro mientras pequeñas personas pasaban volando a su lado, pequeños cables y ganchos dispararon sobre su silueta blindada mientras pasaban volando por su cara y luego hacia su cabeza. Podía oír el sonido de sus espadas raspando su cuello, pero no la sensación de su corte, su ataque e intento de matarlo fue inútil y desesperado. El martillo de guerra dejó caer su lanza y rápidamente agarró a uno de los luchadores que se deslizaban, aplastándolo en su mano, la sangre escurría de sus dedos como si estuviera aplastando un tomate jugoso en su palma. Luego rápidamente sacó su escudo, el ruido sordo y la sensación de algo chocando contra él y luego aterrizando en el suelo. El martillo de guerra recogió su escudo, miró hacia abajo a la figura que ahora se arrastraba, antes de golpearlo con el borde. Hay un cordón conectado a él. Gritó uno de los atacantes. Golpea el cordón. El titán martillo de guerra giró rápidamente la cabeza hacia atrás para atrapar a una tropa encapuchada solitaria que se deslizaba hacia el cordón plateado y luego los atrapó rápidamente en su mano apretándolos como un tomate maduro. El martillo de guerra luego recogió su escudo y luego comenzó a retroceder, dando un par de pasos hacia atrás, cayendo a solo unas pocas docenas de metros de la aldea. Retirada. Llegó la orden mientras los otros atacantes voladores se dispersaron rápidamente del titán. Tomó la lanza y una vez más golpeó su puño en la cara del escudo. Maldita sea, ellos lo saben. Tendré que dar un paso atrás y defenderme, me pregunto, si se dieron cuenta, el titán martillo de guerra giró la cabeza hacia la dirección del titán bestia, su figura yacía inmóvil, sentada perezosamente y en silencio. Ed corrió hacia la dirección de la lanza, que sobresalía del suelo como una delgada torre inclinada de color blanco noso sobre las casas en ruinas de la ciudad sitiada. Se oía el sonido de gritos y llantos, el sonido metálico de cañones y obuses que se arrastraban de un lado a otro, las tablas y tablones rotos que se arrojaban a un lado mientras la guarnición y los exploradores trabajaban para sacar a sus camaradas de los escombros y el zumbido de los cables mientras las tropas comenzaban a saltar sobre él desde los tejados. Armin. Gritó mientras seguía corriendo, mientras se acercaba a la lanza, cuando dobló la esquina hacia el punto de impacto de la lanza encontró una casa destruida y más gente sacando a otros de los escombros, la vista de personas atrapadas bajo paredes derrumbadas y pilas de ladrillos. Ed se puso las manos en la cabeza mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de él Armin. ¿Dónde estás? Ed. Gritó. Ed giró la cabeza en dirección a la voz y vio a Armin sentado, con la pierna izquierda atrapada bajo unos escombros. Mi pierna está atrapada debajo de esto. Ed corrió hacia él. Una parte de la pared y algunos ladrillos que estaban sobre ella atraparon su pierna. Ed rápidamente comenzó a tirar los ladrillos a un lado. Ed, Armin. Ambos voltearon la cabeza para ver a Levi correr hacia ellos, se arrodilló y comenzó a ayudarlos a levantar los escombros de Armin y Duar, se suponía que debías detener a ese titán con el escudo. Levi le recordó. Lo hice. Ed espetó pero crees que me quedaré de brazos cruzados cuando esa cosa le arroje una lanza a Armin. Levantaron la pared derrumbada de su pierna Armin, tu pierna miraron hacia abajo, el pie de Armin parecía intacto y bien. Armin, ¿puedes levantarte? Preguntó Levi y le ofreció una mano a Armin, cuando Armin agarró su mano y se levantó, inmediatamente comenzó a tropezar hacia atrás poniendo peso sobre su pie. Ah, gritó levemente. Ed lo atrapó rápidamente antes de que cayera. Mi tobillo, creo que, intentó apoyar más peso sobre él, haciendo muecas de dolor antes de ponerse de pie. ¿Puedes caminar? Preguntó Levi. Creo que sí. Armin respondió. Creo que solo está fracturado. Tanto Ed como Levi lo dejaron de pie con cuidado. Armin intentó caminar unos pasos antes de casi caer rápidamente para ser atrapado por Ed, poniendo su brazo alrededor de su cuello mientras lo ayudaba a levantarse. Vas a necesitar un médico, dijo Levi y se volvió hacia Ed. Edward, regresa hacia Capitán Levi. Gritó una de las tropas de la guarnición Edward del Rick, el Capitán Dietrich ha pedido que te reúnas con él en el círculo. ¿Y qué pasa con el Titán? Preguntó Levi. Ha retrocedido, Capitán, respondió la tropa. Ahora mantiene su posición y se mantiene atrás, pero sigue intentando derribarnos. Los demás oficiales se han reagrupado para hablar sobre una nueva estrategia. Ed se volvió hacia Levi con una mirada que decía. ¿Qué dije? Muévanse, ordenó Levi, se volvió hacia la tropa de guarnición y dijo. Gracias. Los tres regresaron rápidamente a la barrera mientras todos a su alrededor continuaban reorganizándose. Ed colocó sus manos en la barrera, transmutando un par de agujeros del tamaño de una persona en la pared mientras los demás comenzaban a entrar y salir de los huecos. Levi y Ed dejaron rápidamente a Armin con el equipo médico y lo colocaron sobre una colchoneta rodeado de otros heridos mientras otro le atendía el tobillo. Levi y Ed corrieron hacia el grupo de oficiales que se agolpaban una vez más alrededor de la mesa. ¿Y eso es todo lo que viste? Le preguntó Ian al explorador. Ed volvió a mirar el mapa, pequeños fragmentos que marcaban sus posiciones y una roca solitaria que se encontraba justo afuera del pueblo. El explorador asintió con la cabeza. Ya veo, gracias, saludó el explorador antes de regresar. Miró de nuevo a los demás que rodeaban la mesa y giró la cabeza hacia Annes. ¿Annes, los titanes del este intentaron cruzar el río? No, por ahora los hemos estado eliminando. Con un poco de suerte podremos recuperar esa sección de la ciudad, respondió Annes. Bien respondió Ian, volviéndose hacia Levi y Eduard es bueno verlos a ambos dijo, ¿dónde está Armin? Herido, le cayeron ladrillos y madera en la pierna y apenas podía caminar, respondió Levi. Ian suspiró. Maldita sea. ¿Está bien? Preguntó Annes preocupado. ¿Es serio? Preguntó Rico. Podría ser un tobillo roto, con suerte una fractura, de esa manera será una opción si lo necesitamos nuevamente al frente, respondió Levi. Eso es bueno, dijo Ian, luego se inclinó hacia la mesa. Bien, esto es lo que sabemos. La incursión al titán por parte de uno de los equipos de exploración no pudo debilitarlo ni dañarlo, parece que ni siquiera nuestras hojas de aleación de titanio pueden atravesarlo. Sin embargo, es posible que hayan detectado una debilidad. El titán tiene un cordón atado a su pie. ¿Un cordón? Preguntó Anaba. Como una tubería de agua. Posiblemente sea mejor asumir que es importante para el titán de alguna manera, respondió Ian. Tal vez así es como obtiene su poder, alimentándose a través de esa cosa, sugirió Klausen. Si cortamos a titán del cordón, entonces podríamos debilitarlo. Podría ser la fuente de sus habilidades, añadió Rico. Si este titán con la lanza, el escudo y el martillo de guerra es lo mejor que tiene el enemigo y lo debilitamos, entonces volveremos a tener la ventaja. Todos asintieron en acuerdo. Si esa es su debilidad, entonces tenemos un objetivo claro, deberíamos organizar un ataque. Puedo liderar un ataque contra el titán, ofreció Levi. Yo también iré, añadió Helgar. Creo que un equipo de 30 personas debería ser más que suficiente, afirmó Levi. Muy bien, Edward, Ian giró la cabeza hacia él. Si puedes crear un camino para el ataque, cambia el entorno a nuestro favor. Démoslo por hecho, respondió Ed. Creo que sé que nos dará una ventaja en esto. Mina se estrelló contra el callejón de las casas ya destruidas. El costado de la cara de su titán fue aplastado con una espesa nube de humo que salía de él como un fuego intenso, sintió los ladrillos y la madera colapsar a su alrededor, dentro y fuera del cuerpo de su titán, mientras se levantaba del suelo. Podía sentir la carne maltrecha y los huesos rotos de su titán mientras volvía a levantar los puños frente a su cara, adoptando una postura de lucha. A lo lejos, vio a Rainer mirándola. Su armadura estaba rota y fracturada un poco por los impactos de sus golpes, el costado de su rostro parecía una placa agrietada que apenas se mantenía unida. No puedo perder este, su pelea con Rainer destruyó su cuerpo anterior, lo que provocó que se viera obligada a usar otro. Se concentra en sus manos una vez más, en el cristal brillante que recubre la parte superior de su mano, sus nudillos y sus dedos. A medida que se formaba la capa, se concentró rápidamente en su cabeza, acelerando el proceso de curación. Dio unos pasos hacia atrás, sintiendo el crujido de los edificios y las casas en ruinas bajo sus pies. Se giró hacia el titán colosal, que todavía estaba de rodillas pero seguía activo mientras salía humo de su cuerpo, sin duda tratando de protegerse de un ataque de los demás. Luego giró la cabeza hacia la dirección del escuadrón Ángel y Dirk, que luchaba contra el nuevo titán. A lo lejos, podía distinguir a los exploradores que volaban a toda velocidad mientras un ágil titán saltaba y los eliminaba mientras intentaban superarlo en maniobras. Maldita sea. Ella retrocedió aún más, esperando que en algún lugar pudiera ver a los otros, llegando rápidamente en su ayuda contra Rainer, aún así se encontró sola con Rainer, ahora buscando enfrentarse y pelear con ella una vez más. Mantengo mi posición, no puedo defraudar a los demás, solo un poco más, Mina vuelve a lanzar un grito de desafío. Rainer le devuelve el grito. Mina planta los pies en el suelo. Tengo que jugar con inteligencia, pensó en la batalla de Rainer y Eren cerca de esto es, en la que vencieron a Rainer agarrándolo y obligándolo a caer al suelo. Pensó en su entrenamiento con Alponse, Ediren y en los consejos y lecciones que le dieron. Rainer una vez más cargó contra ella, Mina movió su pie hacia un lado, el brazo de Rainer se movió para golpearla y ella se agachó debajo del golpe y enganchó su brazo sobre su cuello antes de barrer sus piernas. Tomado por sorpresa, Rainer cae al suelo mientras Mina lo arroja al suelo esta vez, Rainer se estrella contra los caminos de piedra. Mina se arrodilla rápidamente y golpea con el puño la cara de Rainer, destrozando la armadura fracturada alrededor de su cara, los trozos de armadura se deslizan por sus mejillas y sien. Ella golpea de nuevo en su cara, esta vez su puño empatando contra la carne de su cara. Pero antes de que pudiera golpear una tercera vez, Rainer intenta agarrar su brazo, ella rueda hacia atrás justo antes de que sus manos puedan agarrar su mano. Rainer se pone de pie lentamente. Esta vez, el humo emanaba de su rostro mientras miraba fijamente a Mina mientras ella una vez más asume una posición de lucha, se pone de pie, un gruñido bajo resuena de su boca con el vapor ardiente como la imagen física de la ira. Esta vez, tanto Mina como Rainer se atacaron entre sí en un choque frontal. Otra vez. Pensó Mina. Esta vez apuntaré a sus ojos. Mientras Rainer extiende su brazo, ella se agacha una vez más y le rodea el cuello con el brazo buscando golpearlo contra el suelo una vez más. Pero cuando ella va a golpear su pierna, Rainer empuja hacia atrás, su peso la obliga a retroceder mientras la arroja al suelo. Él agarra su garganta sosteniendo a Mina en su lugar mientras levanta su puño hacia su rostro. Mina actúa rápidamente, concentrándose en su rodilla mientras una capa de cristal cubre su rótula. Ella golpea con fuerza el estómago de Rainer. Usando cada parte de la fuerza de su titán, lo empuja hacia un lado. Concentrándose en una mano, la capa de cristal se hizo más gruesa y los nudillos un poco más afilados, se levanta justo cuando Rainer también lo hace y golpea su rostro. Rainer se prepara para el ataque y le permite recibir el golpe, destruyéndole uno de los ojos mientras se tambalea hacia atrás, Mina inclina todo hacia el golpe. El otro ojo. Luego la nuca, antes de que pudiera terminar su pensamiento, sintió el impacto de un puñetazo debajo de su barbilla, tirándola hacia arriba mientras sus pies se levantaban del suelo y era arrojada al cielo, girando mientras volaba antes de chocar contra las ruinas. Levia ajusta la silla de montar de su caballo, antes de centrar su atención en su equipo, comprobando las cuchillas y los botes de gas. Agarró las riendas de su caballo mientras se unía a los demás, que estaban en tierra en un punto de la pared. Mientras se dirigía al frente, saltó sobre su caballo. Formad. Ordenó. Escuchaste al capitán. Repitió Helgar. Muévanse. Las tropas de exploración subieron a sus caballos y comenzaron a formarse en dos columnas. Levi miró hacia atrás para ver a Ed, que lo miraba. Ed levantó la mano y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, y Levi asintió. Todos, una última vez. Dos equipos, uno ataca por la izquierda y el otro por la derecha, diez hombres atacan el frente y diez atacan los lados. Instruyó Helgar, lidera el ataque, el resto de ustedes están conmigo, y apuntaremos a la cuerda. Ed coloca sus manos en la pared, mientras se forma un gran agujero antes de saltar rápidamente a su caballo. Golpeen la cuerda con sus espadas, si eso no funciona, entonces traeremos los explosivos. Ed, guía el camino. Ordenó Levi. Ed asintió, azotando las riendas de su caballo antes de galopar, observó como Ed se dirigía hacia la muralla defensiva exterior. Muévete ahora. Gritó Levi mientras seguía a Ed, una corriente de exploradores y caballos lo seguían mientras corrían por el camino principal. Hubo una ovación que resonó a su alrededor mientras avanzaban y se adentraban en el espacio abierto mientras cargaban hacia el titán. Romped ahora. Ordenó Levi, dos columnas de caballo se separaron a un lado mientras el cuerpo principal se dirigía hacia él, Levi se desplazó hacia la izquierda mientras Helgar continuaba guiándolos hacia adelante. Levi observó atentamente mientras el ataque principal avanzaba, una bengala verde salió disparada de la columna a medida que se acercaban. El suelo cercano comenzó a retumbar justo delante de ellos y frente al titán cubierto, grandes pilares de roca y piedra brotaron del suelo rodeando el frente del titán. Solo distráelo por unos minutos, mientras volaban en círculos alrededor del titán, Levi pudo verlo expuesto y abierto de costado, agachado ligeramente, escondido detrás de su largo escudo. Giró la cabeza hacia un lado para mirarlos. Levi vislumbró su rostro oculto bajo una armadura que lo envolvía por completo a través de las pequeñas ranuras, como un caballero medieval. El titán giró la cabeza y miró a los soldados que tenía delante, que se dirigían hacia él y estiraban los brazos como si estuvieran agarrando algo. Las dos columnas de la izquierda y la derecha comenzaron a converger justo detrás del titán. Levi lo vio. La cuerda, murmuró, con una larga serpiente plateada conectada a su pie. Ahí está, ahora, hubo un destello de luz brillante y un sonido crepitante como si miles de ventanas de vidrio se rompieran a la vez cuando un gran matillo de guerra comenzó a formarse en sus manos. El titán luego bajó su escudo de una patada, estrellándose contra el suelo mientras se preparaba para golpear a los soldados que se acercaban. Levi solo pudo observar, con los ojos muy abiertos, mientras el titán comenzaba a balancearse. ¡Cuidado! Gritó. El titán golpeó el suelo con el pie y pequeñas púas blancas atravesaron el suelo como cientos de clavos atravesando un trozo delgado de madera mientras balanceaba su martillo a través de los pilares de piedra y roca. Inmediatamente se escuchó un sonido ensordecedor de choques y estruendos mezclado con los gritos de las tropas atacantes. Una enorme nube de polvo marrón cubre el área. El titán levantó el martillo y luego lo estrelló contra el suelo. Tonto, dijo. Levi sintió que la sangre hervía al ver la escena que tenía frente a él. Miró hacia delante y vio que la cuerda estaba a solo un par de metros de él. Váyanse ahora. Saltó sobre la silla de su caballo mientras disparaba sus cables sobre la larga cuerda, los exploradores lo seguían y del otro lado disparaban los suyos mientras avanzaban hacia ella. ¡Arc! Se escuchó el grito colectivo, con las espadas levantadas mientras se preparaban para atacar la cuerda, Levi bajó sus espadas apuntando. Un coro terrible de sonidos de raspaduras y raspaduras, cuchillas rebotando en el cordón como metal golpeando metal, resonaron en el aire mientras los exploradores pasaban junto al cordón dejando solo restos visibles pero ningún daño real. ¡Qué demonios! Gritó uno de los exploradores mientras aterrizaban sobre o al lado de la cuerda, algunos agitando desesperadamente su espada hacia la cuerda esperando en vano hacer un agujero en ella. ¡Explosivos, ahora! Ordenó Levi a los jinetes que circulaban a su alrededor, que se lanzaron hacia adelante mientras el sonido del metal al chocar contra la superficie de la cuerda aún resonaba. De repente, la cuerda se movió, como una persona que tira de una cuerda en el suelo. Todos miraron hacia atrás y vieron al titán que llevaba el martillo de guerra mirándolos desde arriba, casi sin preocuparse por su presencia. ¡Demonios arrogantes! Dijo el titán. Levantó la base del martillo de guerra del suelo antes de volver a golpearlo. Levi lo sintió. Todos al suelo. Retrocedan. Gritó. Disparó sus ganchos a la cabeza del martillo de guerra y se impulsó hacia adelante. Justo cuando sus pies se despegaron del suelo, más clavos brotaron del suelo como una trampa oculta tendida para ellos. Los jadeos de miedo, conmoción y dolor fueron breves y estremecedores, mientras los que estaban cerca de la trampa eran empalados sin piedad en púas. Eran débiles y gemían, pero rápidamente se silenciaron. Levi giró la cabeza hacia atrás para echar un vistazo a la horrible vista antes de mirar hacia adelante y girar su cuerpo hacia el frente del campo, un caballo solo galopando entre los restos del ataque fallido. Se soltó y se deslizó sobre el caballo, agarró las riendas antes de galopar con solo un puñado de sobrevivientes siguiéndolo. Giró la cabeza hacia atrás para ver al titán recogiendo su escudo y tomando su posición defensiva una vez más esperando otro movimiento de ellos. Cuando llegaron al borde de la ciudad, un grupo de tropas de guarnición y de exploración los atendieron y rápidamente se formó una conmoción. Capitán Levi, ¿se encuentra bien? Preguntó uno de los exploradores. Estoy bien, respondió Levi con calma, aunque algo frío. Annes se mueve rápidamente hacia ellos, Ed los sigue de cerca y los mira con una mezcla de horror y derrota. ¿Cuántos regresaron? Preguntó Levi. Cinco jinetes, respondió Annes decepcionado. Tú incluido. ¿Hay algún sobreviviente del frente? Preguntó Levi. ¿Lo logró? No, solo era lo que quedaba de... Respondió Ed esta vez, miró hacia el titán y el campo que estaba frente a él y los escombros de su fallido ataque quedaron al descubierto. Puso su mano sobre su cabeza, oh Dios, Ange abrió lentamente los ojos, su visión estaba borrosa y el sonido era difuso, su mano descansaba sobre su rostro. La movió suavemente hacia un lado mientras parpadeaba para quitarse la visión borrosa. El sonido a su alrededor se volvió más nítido con las explosiones a la distancia y los gritos que se abrían paso a la vanguardia de su audición. Estoy viva, pensó Ange. Respiró profundamente antes de toser violentamente, el polvo invadió su garganta y pulmones. Maldita sea, murmuró. Dispersaos. Se escuchó una orden lejana, la voz sonaba familiar. Moblit, murmuró Ange. El equipo 1 y 2 continúan rodeando al titán, ordenó otra voz, sonaba como Nifa mantengan la distancia. Siguen peleando, tengo que volver allí, ella trató de levantarse, ignorando un ligero dolor en la espalda y los músculos mientras avanzaba, se sentía débil y cansada pero seguía adelante, sin embargo un dolor agudo la mantenía abajo. Ah. Solto. ¿Qué demo? Miró a su lado para ver una gran tabla de madera astillada incrustada en su hombro, la sangre se filtraba a través de la herida abierta. Tienes que estar, murmuró. Estuve, bastante cerca de morir allí, se agarró del trozo de madera y trató de liberarse. Si saco esto, tendré que sellar la herida rápidamente. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero la tabla no se movía. Vamos, gruñó entre dientes y conteniendo la respiración, se soltó con un jadeo de frustración. Luego se dio unas palmaditas en los bolsillos rápidamente, tratando de encontrar el trozo de tiza. ¿Dónde está? Recordó rápidamente la emboscada del titán, que le impidió dibujar el círculo de transmutación y que su trozo de tiza volara a algún lugar. Cerró los ojos y sacudió la cabeza ligeramente. Maldita sea, trató de sacar la tabla de madera de nuevo, sus ojos siguieron la tabla de madera para deleitarse que todavía era parte de la estructura de la casa que no se había derrumbado por completo sobre ella. Ella no podía liberarse y, aun si lo hiciera, ¿qué parte de la estructura se derrumbaría sobre ella? Ella quería llamar a sus compañeros para pedir ayuda y alertarlos. Sin embargo, el rondar del titán por la zona la detuvo como un animal herido que se esconde de un depredador cercano. Así es como termina para mí. Desangrándome en el suelo, colocó sus manos sobre la herida abierta para detener la hemorragia. Estaba tibia y húmeda. Levantó la mano y la miró, goteando y manchada de sangre carmesí. Espera un minuto, ella volvió a mirar la madera incrustada en su hombro. Ed golpeó la mesa con la mano y las piedras y el mapa saltaron ligeramente. ¡No! Gritó. No lo haré. Otra vez no, ¿estás loco? Lo estás haciendo, es una orden directa, replicó Rico. Al diablo con tus órdenes escupió Ed con veneno mirando a Ian todos vimos lo que pasó. 30 personas salieron y 5 apenas regresaron con vida, ¿quieres que 60 de ellos salgan pensando que obtendrán un resultado diferente, están todos locos? Esta probablemente será nuestra mejor oportunidad, concedió Nanaba, Ed se giró para mirarla, sus ojos miraban hacia abajo y su cuerpo estaba ligeramente encorvado mientras se inclinaba sobre la mesa. Nanaba, no puedes estar a favor de esto, Ed casi suplicó no podemos hacer esto otra vez, sabemos más sobre el titán ahora que antes, nuestras espadas son inútiles pero nuestros explosivos, podrían hacer el truco y si eso no funciona, entonces tu alquimia puede ser un factor decisivo, le dijo Ian. ¿Y no crees que lo sabrá? Argumentó Ed. Cuando ese titán vea otra carga hacia él, sabrán que deben abrirnos el paso antes de que tengamos la oportunidad. ¿Qué otra opción tenemos? Respondió Nanaba. Están atrincherados y nos están eliminando, quedarse atrás y tratar de desangrarlos no va a funcionar. No, no, no puedo ser parte de eso. Ed afirmó con voz temblorosa pero aún con convicción. No permitiré que esa gente muera solo para encubrirme. Rico, ni siquiera tú puedes ser parte de esto. Rico miró hacia la mesa, respiró profundamente y dejó escapar un suspiro con los dientes apretados. No importa lo que quiera, lo que importa es ganar aquí. Afirmó. Ya hemos tenido que sacrificar a muchos de nuestros camaradas para llegar aquí. La batalla de Trost, rescatar a Eren y Alponce, el levantamiento, en un merón no podíamos flaquear entonces y no podemos decidir flaquear ahora. ¿Y si fracasamos? Preguntó Ed. Son más de 60 personas las que mueren. ¿Fracasarás? Preguntó Ian. Esto depende de que tengas éxito en tu tarea. Ian miró fijamente a Ed. Recuerda lo que te dije, concéntrate en ganar, así que concéntrate en la tarea. Maldita sea, quiero ganar esto, pero no voy a caminar sobre una pila de cadáveres para lograrlo, replicó Ed. Como dijiste, Rico, hemos perdido a mucha gente para llegar hasta aquí, pero eso no significa que debamos resignarnos a perder aún más gente. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Ian. No nos movemos, respondió Ed. Si quieres dispararle a ese titán, déjamelo a mí, seré yo quien lo distraiga, no un par de docenas de personas que enviaremos a la muerte. Ed señaló el mapa. Mira, el titán no está tan lejos de la ciudad, lo atacaré en las afueras y trataré de obligarlo a mover su posición hacia un lado. Movió algunas piedras a la derecha del mapa. Si puedes posicionar algo de tu artillería restante allí, te daré un tiro limpio. ¿Qué te hace pensar que te arriesgaríamos de esa manera? Insistió Ian. ¿Y qué te hace pensar que puedes dictar nuestra estrategia? Porque soy yo quien lo dice, respondió Ed con total naturalidad. Y porque de todas formas necesitas mover los caballos para una carga en masa. Y no hay forma de que abra una brecha para que ninguno de los dos lo haga. Ed afirmó. No tienes elección. Es mi manera o ninguna. ¿Entiendes la gravedad de la situación aquí? Preguntó Rico enojado. ¿O lo que estás haciendo? Erwin te ordenó que siguieras a Ian, si no sigues a Ian, al menos deberías respetar al comandante Erwin. Por si sirve de algo, si el comandante Erwin estuviera aquí, le diría lo mismo, respondió Ed. No más sacrificios innecesarios, si quieren derrotar a ese titán, seré yo quien se arriesgue por la oportunidad de atacar, no un par de docenas de soldados. Los oficiales en la mesa miraron a él, algunos enojados y otros desconcertados. Ya he tenido suficiente de gente que muere por nuestro bien. Lo soporté cuando se suponía que era para salvarnos cuando Alponce, Eren o yo fuimos capturados porque era por un motivo más amplio. ¿Pero solo para obtener algún tipo de ventaja estratégica? No, ahora lo haremos a mi manera. Está bien, concedió Ian. Pero si fracasamos, tendrás que aceptar las consecuencias. Lo haré, respondió Ed. Bien, yo guiaré a los equipos de artillería hacia sus nuevas posiciones, afirmó Ian. Rico, tú estás a cargo de administrar el interior de la barrera. Entendido, capitán, respondió Rico. Edward, ¿necesitas algo? Preguntó Ian. Una lanza de trueno funcionará, afirmó Ed. El titán del martillo de guerra miró a través de la ranura del escudo. Frente a ellos se encontraba la devastación del fallido intento desesperado de su enemigo por matarlos. Sus ojos escrutaron el campo de batalla y la ciudad, que estaba llena de cadáveres y escombros de rocas y tierra que los separaban. Sin embargo todo parecía tranquilo, el enemigo no había hecho ningún otro intento de atacar de nuevo después del fallido intento ni había intentado disparar contra su posición con sus proyectiles de artillería. El titán martillo de guerra giró la cabeza hacia atrás, detrás de él el titán bestia estaba sentado a un par de docenas de metros de distancia entre el anillo disperso de titanes, quieto y molesto, simplemente observando lo que tenía delante. Se escuchó un sonido rápido de golpes galopantes justo a su lado, al mirarlo vio al titán del carro corriendo hacia ellos, poniéndose detrás de ellos y del escudo. Lord Tibur, saludó el titán del carro. Titán de carro pie, espero que hayas traído noticias de una actualización tuya y del progreso del jefe de guerra Yager. Está casi todo listo, respondió el titán del carro. Pronto tú y tu séquito podréis retiraros a la frontera de paradis. ¿Cómo estáis hasta ahora? Los demonios por ahora han vuelto a trincherarse en sus posiciones luego de un asalto fallido, sin embargo parece que están conscientes de mi debilidad, respondió el martillo de guerra. ¿Lo saben? Preguntó el titán del carro. No, no parece que se hayan dado cuenta todavía, hasta ahora deben estar completamente ocupados conmigo e intentando matarme. Sí, lo vi, claramente estaban en desventaja, respondió el titán de los carros. El jefe de guerra Yager quería que le informara que nuestro plan continuará pronto, una vez que llegue la primera ola, esa será su señal para partir. Entendido, yo, de repente, el suelo detrás de ellos comenzó a temblar levemente, como los temblores de un terremoto. El martillo de guerra giró su cabeza hacia la ciudad y, con el rabillo del ojo, vio una montaña que se elevaba justo a la izquierda. Unas chispas azules de luz danzaban a su alrededor como brasas ardientes. El martillo de guerra sabía exactamente quién era. Son ellos, gruñó. Oye. Gritó una voz, que sonó amplificada mientras se extendía a través del campo hacia ellos. Querías que me mostrara, pues aquí estoy. Gritó el demonio. Soy a quien quieres matar, Eduard el Rick, ese soy yo. Ven a por mí. Una pequeña figura estaba de pie sobre la gran montura, con una espada brillante sostenida sobre ellos. Un llamado a las armas, murmuró el titán martillo de guerra. Oh bien un último intento desesperado o una distracción, observó el titán del carro. Te aconsejo que tengas cuidado. Tal vez, de cualquier manera, el titán martillo de guerra formó su arma en su mano, no puedo dejar que ni uno solo de ellos viva. Buena suerte, Tibur. El titán del carro se alejó rápidamente. El martillo de guerra deslizó su escudo sobre su brazo, continuó cubriendo su costado y lo sacó del suelo mientras avanzaba hacia Eduard. Cuando se acercó a solo un par de metros de él, el titán martillo de guerra levantó su martillo hacia la pequeña montaña con la intención de derribarla como un hachador a un árbol. De repente, dos grandes puños de tierra y roca estallaron desde la montaña a su lado. Uno se estrelló contra el escudo del martillo de guerra y se desmoronó en polvo mientras que el otro golpeó al titán en la cara y nuevamente, estallando en rocas y polvo por el impacto. El puño en su cara no hizo nada para dañar al titán protegido por su armadura, pero la fuerza del impacto lo había obligado a caer hacia atrás. Mientras el titán se reposicionaba y se estabilizaba, una descarga masiva de puños golpeó al titán como lluvia sobre el suelo. Un eco de ametralladora de roca estrellándose contra el titán martillo de guerra como cientos de olas chocando contra un acantilado de metal o una persona golpeando heroicamente a un caballero con armadura completa, violento e inspirador pero en última instancia inútil. El martillo de guerra se preparó para el ataque y clavó sus talones en el suelo. Cuando el ataque se calmó, una espesa nube de polvo cubrió al titán. El martillo de guerra rápidamente blandió su martillo y, como represalia, golpeó la pequeña cima de la montaña. Se escuchó un fuerte crujido de roca. Demasiado lento. Se escuchó un grito de burla, se escuchó un sonido familiar de cremalleras, ganchos atravesando una superficie dura y la tensión de bobinas de metal balanceándose hacia su espalda. No deben saberlo. El titán martillo de guerra colocó rápidamente su mano sobre su nuca mientras sentía como un clavo atravesaba su armadura que cubría su dedo y apenas tocaba su nuca. Hubo un ligero clic. Luego, una fuerte explosión envolvió su nuca, la mano del titán martillo de guerra y una parte de su nuca volaron en pedazos humeantes de carne. Ed se apartó del titán y miró hacia atrás, a la herida humeante que había creado. Un agujero enorme en la nuca del titán y un muñón en lugar de mano. Sin embargo, el titán seguía en pie. Maldita sea, no fue lo suficientemente profunda la explosión. Bajó la mirada hacia el cable que estaba en el suelo. Solo lo vislumbre de haber apuntado al cable, tenía un tiro claro a la nuca, la espesa nube de polvo le impedía ver el cable que estaba más arriba. Ed giró su cuerpo hacia atrás para encarar al titán mientras este giraba su cuerpo hacia él, a través de las ranuras de su armadura podía ver la ira en su rostro mientras se giraba hacia Edward. Con su mano restante, se estiró hacia Ed buscando agarrarlos. Usando su gas, Ed pudo retroceder aún más escapando de las garras del titán, Ed no pudo evitar sonreírle al titán. Te atrapé. Gritó Ed, disparó sus ganchos a la muñeca del titán y usando su gas se lanzó hacia un lado, antes de que una andanada de artillería golpeara su espalda, dejándolo expuesto por primera vez desde su encuentro. Usando el gas, Ed extendió lentamente hacia el suelo para un aterrizaje amortiguado mientras el titán colapsaba de frente, toda su parte posterior era un desastre humeante, cayó a la tierra con un gran ruido, la nube de polvo ahora era una espesa niebla de humo blanco y negro. No hay forma de que alguien sobreviva a eso, afirmó Ed, mirando el cadáver del titán durante unos segundos. No puedo detenerme en esto, tengo que seguir adelante. Corrió rápidamente de regreso a la ciudad mientras cargaba una bengala verde y la disparaba al aire. Mientras se acercaba a uno de los edificios, disparó sus ganchos contra las paredes y se levantó, volviéndose hacia el cadáver humeante del titán inteligente y el titán bestia que todavía estaba sentado. ¿Qué diablos estás planeando? Murmuró Ed. Continuó hacia el corazón de la ciudad. Al otro lado de la ciudad podía escuchar el sonido de vítores y gritos que resonaban alrededor celebrando su derrota. Mientras pasa, algunos de los miembros de la guarnición y exploradores lo detectan y lo animan, le gritan gracias y corean su nombre. Ed. Gritó una voz clara. Giró la cabeza y vio a Levi de pie en el tejado de una iglesia. Un campanario a su lado le hacía señas a Ed para que se acercara. Ed voló hacia Levi y aterrizó sobre las tejas del tejado. Capitán Levi, lo saludó Ed con una sonrisa. Parece que he hecho un buen trabajo. TCH, no te confíes demasiado ahora, aconsejó Levi. Todavía tenemos al gran feo allí. Levi apuntó su espada hacia el titán bestia en la lejanía. Por ahora podemos reagruparnos y reformarnos. Sin ese extraño titán disparando ballestas y haciendo que salgan púas del suelo, los cañones pueden reposicionarse y concentrarse en volar en pedazos a ese monstruo peludo. Capitán Levi, ¿cómo está Armin? Preguntó Ed. Está bien, probablemente necesitará muletas después, pero nada que no pueda solucionarse a tiempo, afirmó Levi. Y nuestro escuadrón, los demás que están dentro del distrito, ¿hay alguna novedad? Inquirió Ed. Alponce, ¿está bien? La última palabra del distrito fue que nuestro escuadrón se está enfrentando al titán colosal, Alponce está jugando un papel en eso. Ed dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Sin embargo, el escuadrón Ange y Dirk ahora están luchando contra un nuevo titán cambia formas y Mina está manejando al titán de armadura por su cuenta. Tenemos que estar allí, afirmó Ed. Parece que están dispersos. Sí, por ahora nos quedaremos de brazos cruzados mientras los demás se ponen las pilas, afirmó Levi. Luego nos dirigiremos al distrito para ayudar, se escuchó un silbido familiar, como algo volando por el aire, que se hizo más fuerte en menos de un segundo. De repente, la torre de la iglesia que estaba detrás de ellos se hizo añicos con el grito de un estruendo. A su alrededor, el sonido de las casas que se rompían violentamente en pedazos ahogó el sonido inmediato de los gritos y alaridos. Tanto Ed como Levi se agacharon y se cubrieron la cabeza. Cuando el ataque se calmó, giraron la cabeza hacia el titán bestia, que seguía sentado inmóvil. ¿Qué diablos? Exclamó Ed. Izquierda. Gritó Levi. Un bombardeo enemigo viene desde la izquierda. Ed giró la cabeza para ver a otro titán bestia, de pie en el montículo a lo lejos, encajado entre la línea de titanes, sosteniendo algo en su mano mientras se preparaba para lanzar otro. Pero, como una enorme roca que se elevaba hacia la ciudad sitiada, lo golpeó a él, al titán y a sus estructuras de cristal. Ese hijo de puta. Muévete. Ordenó Levi, agarró a Ed por el reloj y lo levantó instándolo a moverse. La barrera, dirígete a la barrera. Ed se puso de pie rápidamente, a su alrededor vio otras tropas de guarnición y de exploración que se alejaban. Ve, estaré justo detrás de ti. Gritó Levi. Ed disparó sus ganchos y rápidamente lo siguió, balanceándose. Mientras se balanceaba y volaba de regreso, ese familiar sonido de silbido se escuchó nuevamente, otro furioso estruendo de rocas contra las casas seguido de los gritos y aladidos de los que habían sido alcanzados por el ataque. Luego, un segundo después, se produjo una fuerte explosión en la posición de las piezas de artillería. Sigue moviéndote. Se escuchó una orden detrás de él. Ed disparó sus ganchos al techo de una casa cercana, a solo unas calles de la barrera, las rocas rebotaron y chocaron contra la pared, resistiendo con firmeza el bombardeo. Cuando pasó frente a la casa, la pared que estaba a su lado se hizo trizas cuando un pequeño trozo de roca la atravesó. Ed intentó protegerse mientras los escombros volaban directamente hacia él, preparándose para la colisión. Un trozo de madera, girando y volando hacia su cara, golpeó su ojo mientras se desmayaba y caía al suelo. Segundo golpe. Gritó el titán bestia con alegría victoriosa, mientras observaba como el fuego rugiente y el humo oscuro consumían la ciudad. Sacó otro puñado de rocas. Ni siquiera necesité un tercer golpe para alcanzar ese objetivo, dijo con orgullo. Como pequeñas pulgas, podía ver al enemigo todavía dando vueltas, corriendo hacia el pequeño muro en busca de protección. Jefe de guerra, se escuchó una voz detrás de él, se giró y miró hacia abajo para ver al titán del carro. Pieck, saludó la bestia. El titán martillo de guerra y su séquito han abandonado con éxito el campo de batalla y ahora están regresando. El titán del carro le informó. Trasladaré las rocas a nuestra posición central. Gracias, Pieck, respondió el titán bestia mientras el titán del carro se apresuraba a cruzar el anillo roto de titanes. El titán bestia se volvió hacia la ciudad y sus ojos se posaron en el esqueleto humeante del titán martillo de guerra. Es una pena que no pueda agradecerte por mantenerlos a raya y ganar tiempo para esto, se dijo a sí mismo, mirando el pequeño agujero en el suelo. Me has ayudado, de una manera que aún no podías entender. Quizás algún día te lo agradezca. Echó los brazos hacia atrás mientras se ponía de pie. Pero hasta entonces, voy por el juego perfecto.